Hola, hola chiquillas y chiquillos, bienvenidos a mi canal para la regular Hoy vamos a platicar de todo lo vivido en The Swish Así que prepárense porque esto se viene muy bueno, ok? Oh oh, intrusos Ay, profesor Un chiquito Bien, vamos a estar ahí Muy, muy bien Agradecerte primero que nada Por haber venido al canal Muchas, muchísimas gracias Para mí un placer, gracias por la invitación No había podido estar acá con ustedes Pero bueno, la oportunidad siempre se da Y hay que aprovecharlo Gracias Si eres nuevo por acá Y no te has suscrito a este canal ¿Qué estás esperando? Suscríbete Apretando el botoncito que aparece acá abajo Y presionando la campanita Para que cada vez que yo suba un video Youtube te avise Dele pues El día de hoy Vamos a hacerme un par de preguntas Que hizo el público A través de Facebook Para hacérselas a par ¿Qué tipo de preguntas será? ¿Serán de esas preguntas picosas? Con y sin censura fueron Así, tal cual Las preguntas de Facebook van a tener una dificultad Ya que si él no responde Se va a tener que comer uno de estos caramelos Que son Bueno, hay malos y buenos Claro Malos y buenos Hay grandes esposos Así que vamos a comenzar Llegó el momento Que es de De Carly Yáñez Sandoval Y ella pregunta ¿A quién encontrabas más perra o maldita en el switch? Tiene que haber alguien que hayas no tolerado En su momento En su momento No toleré No toleré a Fernando Brown Porque de repente Era muy perrita Era muy mala onda con nosotros Pero bueno Siempre había momentos En que se suavizaba la situación Y estábamos todos en paz Pero le quiero mucho Con ese ¿Y a alguien que yo estime? ¿Le estime mucho ahí del programa? ¿Y a alguien que yo estime de las chilenas? Sí Bueno, obviamente a todas Con todas tuve un acercamiento muy especial Este Desde con la Sofía Camará Que siempre lo he dicho Yo la admiro mucho Porque tiene una actitud maravillosa Y le he aprendido mucho Sabelo 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 A continuar entonces Con Carlos Co. Playmate Él pregunta ¿Cuáles son las tres representantes chilenas Que consideras más talentosas En el switch? Las chilenas más talentosas Bueno, antes de decirlo Todos tenemos talentos diferentes Por ejemplo A mí se me da mucho Cantar Que es uno de mis grandes talentos Y el baile pues Abajo, ¿no? Más que nada las coreografías Pero bueno De las talentosas Creo que Luz Violeta Fernanda Brown Y Arianda Sodi Y Arianda Sodi Mira Qué muy bien Más De la misma personal A mí las que me gustan Muy bien ¿Y extranjeras? Todas Otra pregunta dice Ramón Raujupe Pérez ¿Es verdad que a las chilenas Las apeaban Para que parecieran Interiores a las extranjeras? A veces A veces A veces No, fíjate Bueno, yo sumo que no Porque yo miraba Que ellas se maquillaban Entonces yo creo que No había maldad para ellas Simplemente Ellas se maquillaban Para verse Guapas Eso Pero en la producción Te colocaban Las cosas Que tú tenías que Nos daban opciones Por ejemplo En el vestuario Nos daban opciones Si tú querías Ponerte esto O ponerte lo que tú Trabas De tu casa Igual las pelucas Las pelucas Nos daban opciones Normalmente Yo usaba las mías Había personas Que nos ayudaban A peinarlas Igual Nos daban opciones Mira Tengo esta peinada Si tú quieres poner esta Adelante Esto va con el color De tu vestuario Uno decidía ¿Te han tenido Un poco de ayuda Dentro de la En el maquillaje También teníamos Unas personas Que nos ayudaban Por ejemplo Cintia Que le mando un besito Cintia Pamela Este Y otra chica No lo hago No La Sofía es flor Él nos ayudaba A peinar las pelucas Maravilloso Junto con Con Polero La otra pregunta Dice Valentina C Dice ¿Qué se siente O qué le falta A las drag chilenas? ¿Qué crees? ¿Qué crees lo que le falta? ¿Qué le falta? El público Dice ¿Qué tal? ¿Qué le falta? Mira yo he tenido Oportunidad De asistir A algunos lugares Algunos Algunas discos Y he visto shows Pero increíbles Con vestuarios Con pelucas Con moquillajes Maravillosos Entonces creo que Que a algunas Si les faltaría Como preocuparse Por su vestimenta Para la imagen Máscara Yo he notado Mucho que acá Normalmente No usan esponjas Por ejemplo Para la cadera Para la ponte Para la pierna Que finalmente No tenemos Un cuerpo de mujer Entonces Eso ayuda muchísimo Es como que un tip ¿No? Que ayuda muchísimo A formar la silueta En cuanto a la cadera A la cintura Con una fajita Eso Yo encuentro Como que si les faltaría Un poquito En cuanto a la imagen A la estética En algunas Porque no todas La otra pregunta Dice Brian Alfonso Manriquez A ver ¿Crees que la chiquitina Bueno esta pregunta Creo que se respondió igual ¿Crees que las chilenas Tienen talento O son las veces Como payasos pintados No No Como No Fíjate que En algún momento Bueno No hablando justamente De Chile Pero cuando yo empecé A ver a los drag queen Por ejemplo En el programa de bútbol Me parecía muy sorprendente Por el tipo de maquillaje Entonces Era cuando yo no conocía El estilo drag queen Entonces se me hace como Clarín Como payaso Decía yo Pero después Me di cuenta Que era un estilo El marcarte mucho El pómulo El ojo muy pronunciado La pestañota gigante Las cejas hasta arriba Entonces Al fin Yo comprendí Que era parte De un estilo Del transformador También Ignacio Santulín Pregunta Si tuvieras que caracterizarse En una princesa Disney ¿En cuándo sería? Como para ver Blancanieves Para echarme a todos los cenarios Javiera Holguín ¿Cómo veías A las contriscantes chilenas O las considerabas Una burla O igual creían Que eran fuertes? No, obviamente En su momento También creí Que eran Bueno, no creí Estaba completamente seguro Que eran fuertes Como te menciono Con los talentos Que cada una tenía Por ejemplo Voy a ser un hombre Se vale Por ejemplo Fernanda Brown Que yo la veo Y ella es una mina Ella es una mujer Super femenina Entonces En algún momento Yo me encontraba Como poco femenino Como que de repente Masculino Entonces perdía la confianza A veces En mi personaje Estela Rivera pregunta Primero que nada ¿Has comido completos? Sí, claro Ya se comió Gigantesco Bien rico Bueno, él pregunta ¿Te gusta el completo Completo O el completo italiano? Eso me sonó al gusto Pero me gusta el completo No, el italiano No lo he probado 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 No se hablan de comida ¿No? Sí Yo también Muy bien Domi ¿Te gustó el pastel de chocolate Lo que te dieron En The Switch? Me encantó Me fascinó Yo quería comerme todo 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 El costillado Es un manjato Es un manjato Es un manjato Es un manjato Un raro Andrés Ignacio Tiene una pregunta Para ti Pavel Ya me voy a hacer Las fuerzas Para tragarme un dulce Por mi espalda Entonces eso fue Fue parte de la burla Que otros compañeros Me hacían de mi espalda Entonces llegó un momento En que dije No me importa Y les mostraba mi espalda Me ponía pelucas cortas Para... No me importó Después Pero si en su momento Si en su momento Si me cayó Y de las críticas Que hacían Hacia tus compañeras El jurado ¿Cómo encontraba Que eran Esas críticas? Hoy recuerdo Una vez que Nicanor Creo que Le dijo A una compañera Que era Lo encuentro Descuidado Un poco ordinario Un segundo momento Muy fuerte Para Por ejemplo Para algunos De los compañeros Chilenos Que le dieron Ordinaria A una de las compañeras Eso sí Fue como que Bastante Y yo no sé Algunos compañeros Chilenos Que lloraron Por eso Fue como algo fuerte Y yo como espectador Igual Siento que fue como Un desagrado De parte de él Hacia la transformista Tratarla así Porque siento que Cada persona Tiene sus adentos Y virtudes Distintas Sí, yo siento Como que No encontró Una palabra Más suave De decírsela Y se la dijo Exposible Aquí dice Carly Yanny Sandoval Pavel ¿Qué opinas tú De las pelucas De Luz Violeta? ¿De las del primer programa? ¿O las de la actual? No, yo siento Que Luz Violeta Sí trato como De cambiar un poquito Su estilo Su aspecto Como el transformista Luz Violeta Como se hace llamar Y siento que Algunas veces Sí fue acertado Y otras como que no Por ejemplo Cuando salió En el Cuando hicimos El concurso De las Mises Traía una peluca rubia Gigantesca Hermosa Le quedaba Maravillosa Yo siento que Ese es el estilo Que a ella Le puede quedar Más que una peluca corta Así con mucho volumen Ay, me encantó Me encantó ¿Conseguirías? No, de las cortitas Hay algunas muy Muy bellitas Que como que no le favorecian A su A su A su Físico A su cara Pero si considero Que con la peluca Así abundante Le queda Maravilloso Nos dice Pedro Núñez Aguilera ¿Considerarías Hacer tu carrera Acá en Chile O en algún Otro país O sigues Amando a tu Amado México? Saludos desde Chile Eres la mejor En The Swiss 2 Muchísimas gracias Bueno Acá siento que Estoy iniciando Como que la carrera Como transformista Acá en Chile Obviamente En México Siento que Igual tengo una carrera Pero como Como imitador Yo allá por ejemplo Los Yo hago conciertos Allá en México Donde presento A parte de De los personajes Que imito Con músicos Y todo ese rollo ¿No? Entonces intenté Traerlo acá Y por ejemplo Para presentarlo En discos Y no me aceptaron La propuesta Porque acá Están acostumbrados A que solamente En las discos Hablan en las discos Que se presenten Por 15 minutos El artista Cante, baile Imite a la playback Y termina Y se salió Chao Entonces Ojalá Ojalá me den Alguna vez la oportunidad De presentar No importa Que no sean Todos los personajes Pero si por ejemplo El de Thalía Con músicos Puedo hacer Muchísimas cosas Se facilita muchísimo Así que Me encantaría Hacer como que La carrera De imitador O combinada El imitador Y el transformista Bueno Si algún productor Está interesado En lo que está diciendo Pavel Y tiene ganas De que presente Sus otras imitaciones Anímense Para hacer algo diferente Contáctense Contáctense Con Camilo Esteban Camilo pregunta ¿Qué se siente Que te digan Que tu cuerpo No es femenino ¿Ha pensado En ponerte Más esponja? Mira yo sé Que mi cuerpo No es femenino Como mencionaba Ahorita Con los comentarios De Nicanor Que como yo tengo Una espalda muy ancha Así me motula Así gigantesca Entonces lo que yo hago Es ponerme Una faja Para hacer la cintura Y esponjas Para hacer la cadera Que también lo comenté Hace rato Entonces Tienes que nivelar La espalda Con las caderas Entonces yo me medía Y era justamente igual Entonces no sé Por qué decían Que era un cuerpo Poco femenino Si me ponía un chingo De esponjas Y pienso que como que Se referían A que de repente En la academia Cuando estamos en la convivencia Era poco femenino De verdad que a veces Se me olvidaba Que había cámaras Y yo actúa O caminaba muy normal Como es Pablo y la gánula Ya cuando me tocaba Hacer una actividad Como en canto O en algunas otras cosas Que nos ponían a hacer De pruebas Ahí sí trataba De hacerlo Más conveniente posible Dice Ramón Cayupe Pérez ¿Hubo sexo En la academia? En la academia Que yo sepa No hubo sexo Pero fuera quizás sí Cada quien es un departamento Yo supongo Pero dentro Yo no me di cuenta ¿Eso es toqueteo? ¿Poqueteo? Sí Muchas veces la divita Me agarró de ellos Pero era como de camaradas Como así mira Así mira ¡Qué calor! ¡Halaco! ¡Por favor! Bueno Aquí termina la ronda De preguntas Pero como pae La respondió toda Y no se me va a responder ninguna Vamos a obligarla igual A que pruebe uno de estos Mira yo tratando De contestar todo Para no probarlo Si salió la misma Pero bueno Probemos Probemos A ver ¿Vas a hacer al azar? Porque ahí dice De lo que es Al azar? Ya llega a renal Tú Vas a hacer al azar Meta la manita Volte pa' allá Sí porque ya se sabe ¿Qué es lo que tú? Uy Se me hace que se sabe A rico Este puede ser limón O pasta Y este ¿Qué es esto? A ver Lo voy a probar yo A ver podrido hoy es que al principio sabe rico y será muy muy malo hemos acabado ya el reto estaba muy muy malo a pablo le tocó uno de pasto de pasto de césped y a mí uno de huevo podrido de sacapi malo 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 pero antes de que te vayas pael te tenemos unos presentes una mermelada de rosa mosqueta hecha por mi madre señoras viviana santander gracias por el obsequio la quiero probar me encanta me encanta los dos y un uno que te creí creí que yo soy un viejo curajo a veces a veces un minuto para que te lo lleves ahí te lo recuerdo me lo va a tener que chingar acá porque no me lo van a dejar pasar para méxico gracias muchas gracias bueno entonces esto fue todo por hoy agradecerle a pavel que vino al canal gracias a ti y no hay de que ojalá tenerte para otra oportunidad o tener a otras transformistas también como ha sido así y pavel donde te podemos encontrar saber de tus shows donde estas claro que si me pueden encontrar en redes sociales en instagram y facebook pavel arambula oficial twitter pavel 986 ahí pueden encontrar todas las cositas todos los detalles que hago día a día y también por supuesto las fechas de algunas presentaciones que voy a tener acá en mi país así que chicos ya saben no olviden suscribirse a mi canal seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán obviamente y nos vemos en el próximo video chau 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 chau